Creo que estoy llegando a la siguiente zona No me lo creo men Este es el mejor momento que tenéis Para regalarme una F Enorme en el chat Porque vaya tela men Vaya tela, vaya tela Muy buenas robichulos y bienvenidos A un nuevo video de Roblox En el canal de esta ocasión nos encontramos en este Nuevo simulador chicos, hace unos Cuantos días que no traía un simulador Al canal y he conseguido reunir Unos cuantos Robuxitos Si señor, tengo unos 4.000 5.000 Robux por aquí acumulados Que bueno, si le dais apoyo al video Como le dabais antaño a los simuladores En plan a tope de Power de me gustas Pues a lo mejor me gasto unos cuantos Robuxitos, bueno, estamos en un simulador Chicos, que combina El ser muy rápido Fijaos, ahí, ahí, a tope, a tope, a tope De Power, combina Como no puede ser de otra manera y últimamente en todos los simuladores El tema de saltar Por ahí hasta lo más alto de la más alta torre Del universo, fijaos que Los diferentes mundos están por aquí arriba Por ahí arriba hacia el fondo del todo Y además combina las armas Fijaos, si le doy a este botón Puedo hacer dos cosas O bien disparar Bueno, tengo una mochila llena Así que bien disparar, ¿no? Wow, madre mía Bueno, o bien disparar Vamos a ver aquí algún monstruito Este es un monstruo, ¿no? No sé si es un monstruo Puedo disparar Vaya tela, ¿no? Vaya tela la que le he hecho O bien darle a este botón que dice Target Closet Es decir, objetivo más cercano Y automáticamente Vamos, le destroza Pensé que iba a quedar más épico Y ha quedado un poco Un poco chapucero Bueno Como bien he dicho, chicos Tengo un montón ¿Estos son mis disparos? Eh Un momento, un momento, un momento Que estoy Estoy consiguiendo energía sin matar a nadie Porque no estoy disparando a nadie No entiendo No entiendo Bueno Eh Como bien he dicho, chavales Como tengo un montón de Robuxitos Vamos a empezar a comprar algo ¿No? ¿Qué os parece? Podemos Eh Comprar los boosters Que son unos de los ítems Que más me gustan a mí En Roblox Y vamos a comprar Ostras, 100 Robux, eh 100 Robux Es caro, eh Para ser un booster de 15 minutos Venga Vamos a pillar esto Eh Pillamos esto ¿Vale? Que realmente no sé muy bien Qué es lo que es Y consigue Cosas legendarias y míticas Con un 2% de De chance No, eso no Vamos a ver, vamos a ver esto ¿Muele perro? ¡Vamos! Le reventé la vida Venga Vamos a comprar A ver si encontramos por acá La mascota de los Robux, tío O sea ¿Queréis que me gaste Eh Muchísimos Robux En este juego? ¿Queréis que me pase el juego A base de tirar de Robuxitos ahí Y de sufrir un poco Porque ya sabéis que a mí El tema de los Robux Aunque los tenga No me gusta gastarlos Me gusta acumularlos Y regalarlos también Así que si ponéis vuestro nombre de usuario Abajo En los comentarios Y os unís al grupo ¿Vale? Hay que unís al grupo de Robichuelos En Roblox Pues a lo mejor Voy a estar donando Unos cuantos Robuxitos A algunos de vosotros Venga En comentarios de este vídeo Todo el mundo A poner su nombre de usuario Y a unirse Al grupo de Roblox Del canal Porque si no No puedo donaros los Robux Evidentemente Todo el mundo en comentarios Y a comprar Venga Vamos a comprar chavales Vamos a comprar 700 Robux El grupo funcione Vale si ha funciono Vale me ha tocado Una legendaria Que no tiene cabeza Es una legendaria Que no tiene cara Osea men Mirad los porcentajes Colegas Me podían tocar 35% La que me ha tocado 25% Otra legendaria 20% Otra legendaria 15% Una Y un 5% Otra Y cual me toca a mi Pues la peor De las que me podían tocar Me tengo esa mala suerte Metida en el cuerpo En fin Colegas Mascota Donde están las mascotas Aquí nivel 1 Equipar Vale Tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema Y el problema es que Ahora mismo No me cabe absolutamente Nada Upgrades Los upgrades son para poder Saltar ¿Verdad? Y me imagino Que aquí en las armas Estarán también Las mochilas ¿Eh? No entiendo Espérate Espérate Comprar Vale He comprado esta He comprado esta Pero un momento Un momento Un momento Y como amplio La mochila Power No esto es para vender Tío Un momento Un momento Me falta Me falta un sitio A ver Llevo muchos Muchos simuladores Jugados en Roblox Muchos Me falta algo O sea Ah que quedaré aquí El botón Esto es muy raro Esto es muy raro Vale 45 en vez En vez de poner tienda Vale No me cabe Upgrade Ok Comprar Ok Upgrade Cancel ¿Qué acabo de hacer? Realmente Fijaos Desde la parte Desde la que se vende Puedo matar a la gente Con el botoncito este Vale Ahora no Vaya Bueno Tengo dos mil y pico Vamos entonces a Pues comprar Por favor Necesito comprar Un montón de energía Venga Upgrade Comprar Upgrade Comprar Upgrade Comprar Upgrade Comprar Ya no me da para más Perfecto A ver Y ahora que Le doy acá Vale Muere perro Vamos muertos Si señor Le doy otra vez Muere perro Muere perro Muere perro No muere ahora tío Ah porque lo tengo a tope Esto no me cabe ya Que no me da para nada Vale a ver Necesito 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 Armas Armas Realmente necesito una mochila grande Colega Necesito una mochila grande Cuanto vale la infinita 700 robux Osea habiamos prometido Que en este juego Vamos a gastarnos robux No Gastamos robux 700 para la mochila infinita Chavales 700 para la mochila infinita Aaaaaa Eeeh 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 No me lo creo Ya está Es infinita o no es infinita Es infinita verdad Vale si 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 Vaya tela men Me estaba re asustando colega Vale lo bueno es que ahora no tengo que gastarme Ahora mismo Ningún 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 Eeeh Dinero más No se como se dice esto En gasto En comprarme mochilas Y me puedo dedicar a comprar pistolas Vale Compramos pistolas Que acaba de ocurrir Que es eso men Que es lo que esta ocurriendo No entiendo nada Vale Vamos a ir dándole aquí todo el rato Ah mira Ojo 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 Que hay también diferentes zonas Colega O sea Tenemos La posibilidad De Eh Irnos para arriba O de desbloquear Diferentes zonas Ah bueno Esto está bien No Venga muere perro Muere Eeeh Que me pegan Que me pegan Muere perro Muere perro Ah 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 Mira que puñetazos Me que me reventa la vida Pero si me ha partido la espalda Ahí va la leche Ahí va la leche Vale vender 96.000 Perfecto Ah Ahora vamos a poder empezar A subir para arriba Vamos a comprar aquí los upgraders Vamos a darle a Bueno hace rato que podíamos Porque valía 500 nada más Compramos este Este vale 800.000 Va a ser que no Vamos a comprar armas mejores Con 87.000 Vamos a darle a comprar todo Y así no perdemos el tiempo Vale perfecto Tenemos Oh Tenemos una Un AK Es un AK láser Porque este juego es de Vaya tela ¿no? Vaya tela ¿no? Este juego es de Matar Ala 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 De matar a gente con láseres Aunque sean AK Son AKs láser ¿Vale? No 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 Pero Pero que tortazos Metenme Pero si es que Es que me destrozan Oye Porque Ah no he equipado la mochila ¿Verdad? No No he equipado la mochila Bueno Tenemos 34.000 por acá Tenemos rupias Upgraders Vamos a Equipar Equipada Pero Ah vale ahora No Oye No me tangues Esto Esto antes no me lo ha hecho Vale muere Muere perro ¿Por qué no lo doy tío? Vale Eh Eh Que me revienta Pero Pero que Vaya basura de AK Que tengo colega Vale Espérate 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 Que esto es una basura brutal Un momento Vamos a irnos A vender otra vez ¿Vale? Ahí está 500.000 Vale Perfecto Vamos a comprar Acá Armas mejores Colega Porque vaya tela Tenemos ahora Una AK rosa No La AK rosa es el siguiente ¿No? Tenemos Este Que quita 250 de vida Vale Me imagino que ya los mate de una ¿No? Vale Perfecto Vamos Vale Bien Que es una locura del juego ¡Ah! ¿Por qué no le mata tío? ¿Por qué no le mata? ¿Pero qué pasa con tu rollo men? ¡Dios! Vale Vámonos para arriba chavales Venga Vamos Eh Mía Mía El perraco de antes ¡Ja! ¿Y ahora qué chaval? ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Ja ja ja ja! ¿Y ahora qué chaval? Vale Esto no es la zona ¿No? Vale Entonces tenemos que irnos ahora No sé muy bien a dónde tío Vale Vamos a ir para acá Vamos a ir a Vuela 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 Perfecto Vamos a irnos A esta otra isla O acá ¿Aquí se puede ir? Vale Perfecto Creo que si no Vale Sí ¿Y ahora dónde? A las nubes ¿No? Vale Estamos en las nubes chavales Vamos Bien Tiramos para arriba Tiramos para arriba Vamos Tiramos para arriba Tiramos para arriba Vamos Oye De verdad que Ojo 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 ¿Y todas estas zonas? Mira 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 Pero si se ven las zonas desde acá Si pudiera volar Podría irme a todas ellas ¿No? Vale Venga Seguimos subiendo Perfecto Oye No le debo comprar Normalmente siempre Cuando gasto con Robux Suelo comprar las cosas estas Pero esta vez ha sido en plan No Prefiero comprarme Directamente los boosters Y las mascotas ¿No? Ah Que puedo Espérate Que si voy disparando Ah Si voy disparando Aunque no mate a nadie También me van dando Ah Eso se avisa antes Juego Juego Nada más avisaba De eso Vale Cada vez que le doy Consigo Casi Me pasa Lo de todos los juegos Que acabo Muriendo Por quedarme sin saltos Vale Bien 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 Madre mía Esto es energía Chaval Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Vale no Creo que estoy llegando A la siguiente zona No me lo creo men Este es el mejor momento Que tenéis Para regalarme Una F Enorme En el chat Porque vaya tela Vaya tela Vaya tela Vamos Ahora si chavales Vale Lo tenemos Tenemos casi un millón De las cosas estas Un millonaco Chavales Vamos a intentar Pillar el millón Y lo vendemos A ver cuánto no está Venga Millón 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 Vamos Vale perfecto Un millón Vendemos Once millones Brother Once millones Vale perfecto Entonces ahora Que ya estamos en el Siguiente nivel De estos Vamos a meternos Madre mía Parece Esto ni sacado de la NASA Colega Vale tenemos ya Desbloqueado el Cloud Island Lo siguiente sería el El bosque ¿No? El Forest Island Aquí hay una especie de arbolito Bueno Vamos a comprar Más altos de estos Que necesito Para poder seguir subiendo Más alto Esto se hace en la siguiente tienda Vale O sea No me vas a dejar ¿Verdad perru? No me vas a dejar ¿Verdad perru? Equipado Vale perfecto Tengo equipado el de 4 Vamos a comprar Todas las armas posibles Comprar todo Y ya están todas compradas De hecho me han sobrado 9 millones Bueno entonces Vale perfecto No vamos a ir entonces A la siguiente zona Pero por el portal Por favor No me tangues Compañero ¿Dónde están los portales? ¿Dónde los encuentro? Acá 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 Y nos vamos A la siguiente O sea chavales Sin palabras Lo que ha ocurrido Porque ya no solo me he caído hasta abajo Sino que encima me he muerto Me he caído Pero más abajo incluso del primer nivel En fin Oh que estamos llegando Vale tenía unos saltos más Venga Uno Dos Tres Cuatro Ahí está perfecto Estamos llegando a un satélite ¿no? O algo así Falta poco chavales Fijaos que ha cambiado incluso el color del juego Ahora es todo mucho más negrito Bueno vuelve a ser el mismo color de antes Vale Bueno eh Lo he hecho a posta para que viese ese satélite este Lo he hecho a posta No queje que lo he hecho a posta Esto también lo he hecho a posta ¿Vale? Oh mira vamos a aprovechar aquí A matar al Al bicho este Muere perro Vale 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 Ahí a tope a tope a tope a tope a tope Dale 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 Bien 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 Mira 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 como baja Mira como baja Mira como baja Mira como baja Vamos vamos He tenido que venir yo He tenido que venir yo Para destrozarle la vida colega Vale y me da para dar algo No verdad No Pero bueno al menos no se ha notado Que estoy tal vez en la parte de abajo Y no porque no Porque me haya caído No no me he caído No Ya estamos llegando Aunque no quiero cantar victoria todavía A la siguiente zona Vale un poquito más Vale un poquito más Un poquito más Un poquito más Ay espérate Espérate Con cuidado chavales ¿Vale? Vale Vale ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí De hecho me sobra uno Vamos Perfecto Nueva zona desbloqueada Ah que no le he estado dando acá Bueno vamos a comprar Espérate Armas 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 Vale La siguiente arma Es de 800 Vale vamos a comprar todas chavales Compramos Esta es la última Es un scar ¿no? Esto es como un scar A ver Sí vale Me dan 27.000 cada vez ¡Hala! Toma moreno Sí señor Vale Estos son 9.000 y pico Vale Pero las 9.000 y pico Estas No me hacen falta Ah las upgrades Ojo Que si aquí salen upgrades Es porque tengo que comprarme alguno ¿No? 6 millones Compramos El siguiente vale 50 millones Y ahora puedo pegar ¿Cómo que 3 saltos men? Ah no 5 Ahora 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 puedo pegar 5 Vale Voy a intentar Aunque esto igual no sale bien Voy a intentar llegar a la siguiente zona Vale Fijaos si sale bien Que ya me estoy cayendo O sea No cuento más Vamos a intentar En la siguiente zona A ver si lo logramos Pero está bastante justo Porque fijaos lo que cuesta subir hasta La siguiente Madre mía En este juego es una absoluta locura O sea Simplemente escuchad Todos los soniditos Y ruiditos que tiene O sea Para alguien que Sea un poco nervioso O algo así Esto ni de coña puede jugarlo ¿Eh? ¡No! No me lo creo Espérate Aquí has salido Calle acá Calle acá Vale Bueno Más o menos Más o menos No Robby No te pongas a dormir ¡No Robby! Bueno Después de haberme caído Tropecientas mil millones de veces Ya F F enorme Y ya está Ya está Ya está Venga 86 millones Vaya Vaya tela 86 millones ¿A qué prestigios o algo así? La verdad que no lo he visto Mascotas vender No sé qué Target No sé cuá Me acabo de cargar a todo el mundo Que estaba a mi alrededor ¿Verdad? Pues bueno chicos Yo creo Que ya está Ya está Ha sido suficiente ¡Oh! ¡Pero una playa! ¡Qué bonito la playa! Bueno en fin chavales Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y recordad que si queréis más vídeos como este En el que me empiezo a gastar Muchos Muchos Robuxitos No tenéis más que dejar vuestro me gusta Recuerda poner abajo en comentarios Todo lo que os he ido preguntando A lo largo del vídeo Recuerda que se ha llegado nuevo también Puedes suscribirte y activar la campanita Por si en YouTube No te avisará de ningún videíto Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!